En tiempos remotos, tierras pobladas por aldeas y castigos, un ser habitaba en una colina, capaz de agotar cualquier reino, con una extensa servidumbre y resguardado por hombres guerreros. El maléfico presentimiento de los aldeanos, creó en un rey hechicero, rotaba en la extinguente conciencia de sus almas, aún doblando el infraino victorioso y justo. Sus presentimientos cobraron vida en galunias, invadiendo otros depoderosos monarcas. El monstruo de la guerra había despertado. La guerra había despertado. La guerra había despertado. Desfajas, astilladas, sin brazos. Unas defendiendo y otras obedeciendo. El castigo y las manchadas de sangre, Nunca se enfilaban el rey de su atrasa, con la victoria en sus manos, Los hombres de su atrasa, con la victoria en sus manos, Los hombres de su atrasa, estaban manchados. Un alma poderosa se encontraba, frente a huestes de sabios, Y tus dos guerreros. Y tus dos guerreros en un plano desconocido. Mientras su tierra poseiga, Por la encarnación neta, oscura y desencadenada. Si sufrido estaba vida en las nieblas, No pagaban la vida de hallazgos ambiciosos, Y un portal abría tan suaves que siempre a luz del mar, Ascendiendo por su vida. ¡Suscríbete al canal! He de partir y cuidarás estas tierras Que un día serán la única alternativa Para impedir un caos cósmico Regresaré y volverás a mí Fuerzas del mal se levantarán después de mi partida E intentarán asesinarte Con el propósito de poseer la última tierra 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 Con el propósito de poseer la segunda tierra Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A su regreso solo encontró las agudadas tierras más destruidas y autoselites de su poder La noticia era peor que saber de su cuerpo El cuerpo de su oscuridad desapareció Mas unas manchas de sangre lo harán seguir su destino hasta el final ¡Suscríbete al canal!